hola qué tal espero que os estéis cuidando mucho 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 hoy os traigo un vídeo súper 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 chulo bueno es un vídeo de bueno son unas cositas de punto de cruz pero os traigo un kit que es un auténtico espectáculo yo no tenía ningún kit de esta marca y bueno pues decidí pedírmelo y bueno 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 espectacular no me voy a entretener más a deciros el kit y todo lo que os voy a enseñar es de la página punto de cruz y arte por aquí por aquí por aquí ya está saliendo el la dirección que tenéis que poner en google para ir directamente a la página de todas maneras en la cajita de información tenéis el enlace directo a la página y los enlaces directos a todo lo que voy a enseñar en el vídeo también os tengo que decir una cosita esta página bueno me tiene me tiene loca 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 yo os aviso os tengo que ir haciendo tengo para haceros varios varios vídeos porque he ido haciendo compritas que os tengo que enseñar poco a poco bueno son unas compritas yo es que estoy me tiene enamorada la página porque tiene unas cosas preciosas y lo bueno que tiene es que lo pide un día y en 48 horas 48 72 lo tenéis en casa también deciros la página se os va entrando de vez en cuando también tienen descuentos y si os suscribís a la página para que no tengáis que estar tan pendiente os mandan esos descuentos y todas 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 las novedades que reciben o las mandan a vuestro correo electrónico así es que de verdad no esperéis más suscribiros a la página que todas las novedades todos los kits nuevos que le llegan todas las telas los hilos los accesorios todas las marcas nuevas todo o llega al correo y las ofertas también en que eso también está también muy bien y bueno pues eso deciros que que podéis ir aprovechando ofertas y que es una página buenísima 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 para ahora para las navidades si tenéis que regalar a una persona que le guste en el punto de cruz de verdad no lo dudéis no lo dudéis porque tienen que bueno que son una maravilla yo a mí me tiene me tiene la página pero es súper enganchada ya os he dicho que tengo para hacer varios vídeos os lo iré haciendo poco a poco bueno y ya sin sin más mirar mirar cómo recibimos las cajas ya mirando a la navidad no me digáis no me digáis la verdad es que tienen un gusto para enviar las cosas es que mirar incluso si como decía antes si tenéis que hacer un regalito en navidad a alguien que bueno porque le guste tanto este hobby no tenéis ni que envolverlo no tenéis que hacer nada si es que no lo dan todo hecho no lo ponen en esta cajita súper preciosa con este con esta cinta este lazo mirar que es toda mirar súper navideña y es que nos facilitan el trabajo un montón y la verdad es que lo hacen con un gusto y con una delicadeza que eso a mí también me gusta mucho bueno vamos a abrir la cajita mirar bueno y como siempre veis con su está también en su sobrecito y para que no se mueva lo que hay en el interior veis ponen esto es que la verdad es que es que está justo para ya os digo para regalar o también os digo para un auto regalo porque yo lo tengo claro creo que me voy a auto regalar porque es que me encantan las cosas que tiene bueno sin más vamos a ver qué es lo que nos trae esta cajita tan tan súper preciosa bueno vamos a abrirlo a ver a ver a ver a ver qué es lo que nos trae bueno pues mirar lo primero que os voy a enseñar va a ser esta tela rústica que la voy a sacar de aquí mirar es una tela rústica y es vaigar con un count 16 y esta es la misma la misma la misma tela que es donde hice el kit de halloween de la calabaza deciros que es una tela que me ha encantado coser en ella y nunca había no la había pero nunca había probado así una tela rústica y bueno desde que probé la del kit de halloween no dudé en pedirme otro trocito mirar este trocito creo que es de 50 por 70 y mirar no creo que es de 50 por 50 es un buen un buen 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 trocito y aquí nos coge un señor proyecto o lo podemos utilizar bueno pues para eso para ahora para varios proyectos y la verdad que me encanta se cose súper bien se ve fenomenal la trama mirar o la voy a poner hacia el traslux esperar un momento para que la veáis bien veis se ve fenomenal a mí me encanta es que me encanta bueno luego también pedí unos unos hilos anchos y mirar os lo enseño a mí los hilos anchos me gustan mucho porque que son los con los que yo aprendí a hacer punto de cruz y la verdad es que me encanta. Mirad, pedí este, este color, este marrón, que es para los proyectos de Little House, que utilizan muchos marrones, me viene fenomenal. Mirad, luego pedí este malva, tan bonito, lo voy a ir poniendo aquí para que lo veáis. Otro malva más oscurito, y luego un azul turquesa oscuro, bueno a mí es que los azules turquesas ya sabéis que me tienen loca. Y otro azul turquesa un poquito más claro. Y, ¿veis? Estos son las cinco madejas que me pedí, junto con la tela rústica. Y ahora sí que sí que sí que sí, lo que os tengo que enseñar es la super guinda del pastel. Bueno, 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 de verdad, yo solo la he visto por la página de Punto de Cruz y Arte, las fotos que nos aparecen en la página. No lo voy a ver físicamente aquí con vosotros, los colores, la tela, todo, pero solamente ver la foto en la página cuando lo vi por primera vez, me quedé enamoradita del kit. ¿De qué kit os estoy hablando? Bueno, os estoy hablando de un kit de la marca Merezca. Ya os he dicho que es un kit que de esta marca no tenía, y me apetecía muchísimo, muchísimo, muchísimo tener uno, y este va a ser el primero. Ya os lo digo, que es el primero y no es el último. ¡Madre mía, qué locura! Pero es que son tan preciosos que mirar, 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 mirar qué cosa tan súper preciosísima. Bueno, es que no tengo palabras para describirlo, es que cuando lo vi me enamoré, me enamoré locamente de él. Mirar, mirar, qué escena tan preciosa. Me encanta la escena porque es una escena de invierno en la que, bueno, podemos decir en la que se acerca la Navidad, porque mirar, ahí tenemos una coronita pequeña de Navidad, y en la que, bueno, pues la mamá y el niño que van con el perrito, pues han salido de comprar y el perrito tan contento lleva uno de los regalitos, ¿veis? De Navidad, creo que es uno de los regalitos, creo que sí. Lleva uno de los regalitos de Navidad. Y el niño, bueno, pues es el que lleva al perrito. Y va con su mami agarradito de la mano que van a cruzar y, bueno, pues está todo, pues eso, mojado, nevado. Y luego, pues pasan los típicos autobuses de Londres, estos rojos, que se pueden ver si vamos a Londres. Y, bueno, pues este coche tan súper bonito. Aquí tenemos la torre del Big Ben, y tiene unos edificios preciosos vintage. Por aquí, ¿veis? La gente paseando, porque aunque hace frío y llueve en Londres, pues no importa. La gente sigue paseando igualmente. Las luces están encendidas de los edificios porque, claro, no hay sol y me encanta. Esto es como si fueran unos grandes almacenes así antiguos. Y, bueno, es que esta escena me encanta, porque me recuerda cuando, bueno, pues cuando yo iba con mis niños agarradas de la mano. Y, no sé, es que me gusta muchísimo. Bueno, vamos a abrir el kit y vamos a ver qué es lo que contiene dentro. Bueno, lo voy a sacar así. Vamos a verlo todo bien, bien, bien. Bueno, mirad cómo viene todo. Viene así, todo así, con todos los hilos. A ver, lo voy a poner todo por aquí. Y, bueno, esta es la foto y lo que contiene el kit es tela es Sideward y los DMC. Y aquí, por aquí, no nos ponen ninguna información más, pero vamos a ver, que seguro dentro nos pone toda la información. Bueno, aquí nos pone algún kit más que tienen, que puede estar relacionado con el que hemos pedido, ¿veis? Ay, mirad este qué mono, de los gatitos y la máquina de coser. Qué mono. Mirad, y aquí son los plastiquitos donde enrollamos nosotros los hilos. Bueno, y luego esto, bueno, pues viene así. Bueno, mirad. Esta es la tela, es un color crema. ¿Veis? Aquí la agujita. Y mirad cómo es el proyecto de grande. La verdad es que no está nada, nada mal. Es medianito tirando a grandecito. Y, bueno, la tela no es dura, pero tampoco es blanda. Así es que para mí, perfecto. Que sean así, que estén un pelín almidonadas. Y, mirad, los colores son una preciosidad. Mirad qué tonos más bonitos. Os los voy poniendo así por aquí. Mirad, aquí es, ¿veis? Lo van enumerando, bueno, pues tienen los colores por números. Pero, mirad, ahí esos son uno. Ese es el plan uno. A ver, mirad. Esta es otra tableta que va, mirad, ¿veis? En otro color diferente. Y llega hasta el 20. Luego, tenemos esta otra que es otro color y llega hasta el 30. Mirad qué colores más bonitos. Bueno, y los hilos, uff, qué deciros de los hilos. Me encantan, qué textura más bonita. Ay, me encanta. Me tiene loca este kit. Y otra tableta que viene es en otro color, con estos otros tonos. Este es el 31, el 32, el 33, el 34 y el 35. Por lo tanto, el kit nos trae 35 colores. Es decir, el hilo que tenemos aquí corresponde con el numerito que tenemos justo por encima. Y mirad, ¿veis? Qué colores tan súper bonitos. Me encantan. Bueno, vamos a ver el gráfico. La verdad es que... Bueno, y el gráfico viene súper bien. ¿Por qué? Por una parte nos lo trae con punto lineal y por otra parte nos trae el gráfico sin el punto lineal. Mirad, os voy a enseñar así un pelín. Mirad. Así viene el gráfico, ¿veis? Aquí está con punto lineal. Y por la parte de dentro está sin punto lineal. Y me gusta mucho porque para poder utilizar los subrayadores, este papel no es fotográfico, pero tiene un gramaje un pelín más gordo que un folio normal. Así es que otro punto a favor, por merezca. Deciros que viene... No viene en tamaño de DIN A4, sino que el gráfico viene como si fuera en folio doble, para que vosotras me entendáis. Y luego, mirad, la leyenda se entiende súper bien. Mirad, esta es la leyenda. ¿Veis? Aquí arriba pone cross stitch, que esto quiere decir que todos estos símbolos se hacen... Son cruces completas. Y, como podemos ver, trae hilos combinados. Aquí nos trae el número de la posición del organizador del hilo. Y aquí el número de hebras que tenemos que utilizar con cada símbolo. Es decir, vamos a ver, si yo quiero hacer este símbolo, ese de ahí, tengo que utilizar el color que está en la posición número 2 de nuestro organizador y tengo que coger dos hebras. Si quiero hacer este corazón, bueno, pues aquí sé que es un hilo combinado. Es decir, que tengo que coger una hebra del número 24, una hebra del número 16 y hacer las cruces. ¿Veis? Aquí pone uno más uno. ¿Veis? Y la verdad que es que se entiende súper, súper bien. Me gusta mucho porque lo trae muy bien explicado. Y trae... Por aquí tenemos las cruces completas. Por aquí tenemos... Mirad. Medias cruces porque lo pone ahí. ¿Y veis? Con medias cruces también trae. Los símbolos, el número que ocupa cada símbolo, vamos, el número de color que tenemos que utilizar del organizador. Y también se hacen medias cruces con hilos combinados. Es lo mismo que os he explicado anteriormente. Aquí tenemos punto lineal que aquí nos pone el número, el color en la posición del organizador y el número de hebras que tenemos que utilizar. ¿Veis? Por ejemplo, con este verde tengo que utilizar el color de la posición 12 y tengo que utilizar dos hebras. Y la verdad que la leyenda, el gráfico se compone de cuatro folios de estos grandes por ambas caras y la leyenda nos la va diciendo en los cuatro folios. Y eso me ha gustado mucho, 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 mucho. Mirad. Os lo voy a poner... Mirad. Estos son... A ver que lo veáis bien. ¿Veis? Estos son los cuatro folios. Estos, que ya sabéis, están doblados a la mitad, que son de estos grandes, son folios dobles, con el gráfico por las dos caras y en los folios nos va recordando la leyenda. Es decir, que no tenemos que volver siempre al folio donde está la leyenda para mirar y nada. Así es que súper, súper bien. Y bueno, mirad. Aquí nos pone... A ver. ¿Veis? Ahí nos pone cómo se hace la cruz completa, la media cruz, el punto lineal y el nudo francés que tiene... Mirad. También tiene nudo francés de dos colores y nos dice cómo tenemos que hacerlo, que tenemos que utilizar dos hebras. En cada uno de ellos. Y aquí... Bueno, pues ahí tenéis. ¿Veis? Le damos tres vueltas. Y como el gráfico nos indica que a dos hebras, pues con dos hebras. Y la verdad es que viene súper, súper, súper completo. Me ha encantado. Bueno, yo os digo que este es el primero de Merezca, pero que no va a ser el último. Bueno, porque es, de verdad, es que es precioso, precioso. Es que no sé qué deciros porque me quedo sin palabras. Bueno, espero que os haya gustado mi vídeo de hoy. Y que no olvidéis pasaros por la página porque de verdad sé que os va a gustar muchísimas cosas de las que tienen. Bueno, yo tengo la cesta llena. Ya me conocéis. Es que no puedo resistirlo. Pero, como decía, que bordéis mucho, 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 mucho. Que seáis muy, muy, muy felices y que os cuidéis mucho. Por favor, solo salir de casa para lo necesario. Bueno, que espero veros en mis próximos vídeos. Cualquier cosita me la decís en comentarios. Que os intento ayudar en lo que puedo. Y, bueno, pues... Adiós. Adiós.